y vamos a esta slot de no limit no sé qué pedo con esta slot de no limit vamos a ver qué rollo buenas noches buenas jonathan kitty robles buenas noches saluditos ah de tucumán también de argentina argentina está en la casa canijos corazoncito para todos ustedes pandilla chido vamos a ver qué pedo aquí con esta slot esta slot tampoco sé qué pedo a mental a la de mental ya más o menos la entendí verdad cómo es como paga necesita líneas este sale la leyenda que es como una como una como una biblia unas palabritas que vienen unos cuadritos esos son los multiplicadores y si tienes línea pues cállate y si te sale el split donde corta el cuchillo pues se va se va por son por los cielos la ganancia jonathan sermiento desde mendoza argentina que chulada que chulada welcome welcome venga aquí estamos con de un dólar vamos a darle tres giros de un dólar capaz y nos da la función capaz y nos da la función ay no pensé que iba a pagar ok muy bien cuánto cuesta 19 dólares cuesta 36 dólares 10 rapid spins me voy a arriesgar pandilla y voy a hacer esta compra nada más nada más aquí vamos a ver vamos a ver qué pedo le di me arriesgué el casino así es en el casino a veces así te tienes que arriesgar nos estamos arriesgando a hacer una compra en una slot que no sabemos cómo chingados juegan y cómo chingados funciona pero así es esto así es esto arriesgados quien dijo miedo ching es su madre let's go vamos venga que nos tiene que salir aquí o qué nos dio un giro más un respint muy bien ok tiene que salir nosotros de esos ok otro otro a lo que ah sí un spin más excelente uy conectó conectó por cuatro muy bien un spin más ya tenemos ey pandilla esto está pintando chido eh están en el medio están en un muy buen spot están en el excelente spot estos tres estos tres multiplicadores o wilds como quieran llamarle ay wey sí esto va a pagar esto va a pagar pandilla me arriesgué bueno ojo pues no tenemos profit porque en realidad nos costó 36 dólares pero están en muy buen lugar estos estos multiplicadores eh otro más otro radioactivo por cinco al menos no se está dejando tan abajo eh no se está dejando en cero eso es bueno eso es bueno me agrada me agrada bien 14 dólares llevamos de los 36 está bien la de mental nos despacha rapidísimo y no nos da nada uy a lo mejor vamos a tener nuestro dinero de vuelta pandilla esto pinta algo chido eh sigue pagando sigue pagando pandillas que eran por seis es que están en muy buen spot están en medio los tres wilds con multiplicadores ay perdón no me había dado cuenta que estaba fallando el micrófono ya tenemos super profit super profit en esta primer compra de en esta slot me arriesgué y valió la pena ojalá valga la pena si si que buena que bueno señores profit profit ganancia machacado tenemos machacado sabroso bien servido a comer sirvanse que yo los invito a cenar por día yes sir yes sir se está portando con madre queremos otro de esos igual ay va a pagar si señor otra vez nos quedan cuatro spins todavía esto pinta profit mamalón let's go si se movió el micrófono wendy este es que le moví un poquito al cable del micrófono está muy sensible el canijo voy a tener que comprar otro micrófono si por nueve let's go let's go cada uno de los giros se está pagando el chingo no limit está haciéndose la noche no limit nos está llevando al límite a más allá del límite así es imán ya hacía ya hacía falta un pago chingón jonathan gracias carnal my bro corazón para ustedes excelente excelente ese si let's go otra vez nos fuimos arriba pandilla nos fuimos arriba que buena casi vamos para mil x ojalá lleguemos a mil x ojalá nos quede un último giro y listo let's go que buena razor returns así es mi estimado román de aquí acabando esta nos vamos a razor returns tenemos excelente profit ya regresamos a como empezamos empezamos con 230 dólares americanos en easy casino y ya regresamos ya regresamos super ganancia super ganancia mi pandilla que tal que tal 132 dólares alrededor alrededor de 700 x más o menos 600 x aproximadamente que chulada que chulada se lo merecen vamos por la última compra en razor returns arriesgados machín manden buena vibra pandilla manden buena vibra para que nos salgan colector y multiplicadores por 10 o una moneda dorada algo chido si colector multi multi colector colector multi colector multi si tenemos colector multi multi pero ya ando tumbando aquí todo todo este rollo multi multi buena tenemos una monedota de 250 excelente muy bien 298 otro colector o multiplicador hoy oh si tenemos un por dos tenemos un por dos excelente excelente colector otro colector estaría perfecto o un por 25 un por 20 un por 10 otra moneda de oro algo chido colector yo quiero colector o multis el último excelente eso va mira super ganancia colector tenemos profit mi pandilla tenemos profit déjenme les digo al fin tenemos profit en raise or return señores excelente y aparte nos dio el bonus y no lo voy a apostar lo voy a cobrar aquí vamos ahorita nos vamos a ir a otro juego vamos a ir a otro slot si eric la mayoría de la banda que está aquí es argentina que chulada abrazote para ustedes abrazote para ustedes excelente ahí conectó algo monedas ay multis más algas que vayan bajando más algas para que salga algo chido wilds ok ok digo está bien ya tenemos profit como quiera de las monedas si lo salva ojalá algas ay imagínense los azules que hubieran caído ahí en medio nos pagó mental ya la entendí ah no si la de mental la de mental quiero ver a ver qué pedo me traigo ganas esas dos yo sé que va a pagar algo chido si si señor ya tenemos el primer wild por nueve si si gracias hades gracias hades otro otro si señor si señor se van acercando están en buena posición están en muy buena posición excelente tenemos por nueve por siete ojalá tengamos profit señores ya casi tenemos profit easy casino easy casino puedes depositar en cripto creo que en argentina nada más pueden hacer en criptomoneda hay varias hay varias criptomonedas que pueden que pueden ustedes hacer el pago entonces eh pandilla perdón ya tenemos profit ya tenemos profit y pinta para que pague más este entonces ahí te registras pones mi código regio con letras mayúsculas aquí está el link en el chat lo puse mero arriba dale click a ese link entras pones tu teléfono tu nombre confirmas tu correo y todo pandilla que raza otra slot que tenemos profit otra slot con profit señores el saldo si tienes dos opciones tu peso tu moneda de tu país y dólares americanos yo la tengo en dólares americanos estamos ganando y ganando y ganando señores super profit excelente quien fue el que me la recomendó immanuel verdad creo que fue immanuel gracias immanuel o román quien fue el que me recomendó la de hades míralo super profit el último oh si señor esta carnales déjenme les digo que acaba de pagar más que la de juicy fruits tenemos super ganancia tenemos otra vez 2000 x de vuelta si no es que más ay wey 2400 perdón 1400 1400 x tenemos de vuelta mi pandilla ah lucas payero lucas lucitas muchas gracias carnal super super ganancia otra vez 244 dólares en pesos mexicanos son 4200 200 pesos 4200 4100 pesos más o menos mexicanos en argentina pues ya ahora si ya son los 100.000 100.000 dólares pesos mexicanos ismael lucas gracias my bros gracias gracias super ganancia los invito carnales dejes a jugar ahí si casino estamos reventando el cantón de esta noche las slots como que si como que no como que si como que no y han pagado han pagado estamos super arriba super ganancia nacido hay no no na no no Gracias.